¿Está bien? en el sistema de acción ahora vamos a los oxígenos vamos a decir que la competición es de 7,6 es de 7,6 es de 7,6 es de 7,6 es de 7,3 es de 7,7 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 a esos cortos un tan malax que es de 7,6 hay un Change m y 14 y pero este es que la que la opción, hacemos la opción 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 Bueno, también siempre. Puesto a camasetas, puesto a camasetas, puesto a camasetas, puesto a camasetas. ¿Está bien? ¿Está bien? 7 couvra 2,6. Esiste a 2, pero en 1, que son 4, que son 4, ¿Qué es lo que pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video